La hacienda en la bañeza Alubias, ancas de rana Bacalao, menú del día Una bodega de excepción Un lugar para disfrutar Un punto de referencia La hacienda en la bañeza Un lugar para disfrutar León Capital Gastronómica Durante todo el 2018 Y estamos en el mes de agosto Estamos en el mes de la cerveza Y hablando de cerveza de León Tenemos que estar con Sergio Pérez Sergio, muy buenas Hola, buenos días Oye, este es el mes dedicado a ti A tu producto Háblanos un poquito de qué es tu cerveza Bueno, pues mis cervezas son cervezas Elaboradas aquí en León Materia prima 100% natural Agua minera natural Lúpulo, mayoritariamente también de León Y luego, bueno, pues tenemos Ya muy introducida ya por la capital de León Tanto muchos bares que confían en nosotros Que tenemos en barril y en botella Muchas instalaciones Y intentando poco a poco Intentar acceder al público en general El mundo de las cervezas Puede ser un Artesanas Puede ser un Un mundo de cervezas Un mundo muy atractivo Y que no tiene por qué generar Mucho Mucho rechazo Ante la gente Que le busque sabores muy raros Y muy especiales Estas cervezas son Muy fáciles de beber Y de mucha calidad Ahora sabemos que son cervezas Como has dicho De mucha calidad ¿Eso influye también en el precio A la hora de ir a chatear? En León La suerte que tenemos en León No, porque en León Hay que no tener Pues estar aquí al lado No tener gasto de distribución Podemos ofrecernos precios Muy interesantes Y muy buenos Para los bares De hecho cualquier Cualquier bar de León Que quiera tener su cerveza En un establecimiento Puede tenerla Y no le va a crear Un coste sobre Como esté pagando ahora mismo La cerveza Industrial Valle Puede tener una cerveza de León Que es un producto 100% malta de cebada Sin ningún tipo de conservantes Ni colorantes Ni nada Y que pueda dar a sus clientes Un producto de mucha más calidad De lo que es una cerveza industrial Ahora cuando estamos viendo Estos grifos Que son los grifos más comunes ¿Qué variedades son las que pones en grifos? Pues tenemos ahora mismo Cinco variedades Ya tenemos Que es una cerveza rubia Que es la inmaculada Tenemos una cerveza tostada Que es la pícara Tenemos la otra cerveza Ya más Para los amantes Más amarguitas Más especiales Que es la candamia Ahora sacamos la palomera Que es una cerveza con limón Y también tenemos la lancia Que es una cerveza de estilo la candamia Pero más amarga todavía Para los amantes Ya que les gustan Cervezas mucho más amargas Y con más cuerpo Oye yo creo que es una variedad Súper importante de cerveza Es un producto Que todos lo hemos podido comprobar Porque allí donde hay una inauguración Allí donde hay un evento Allí está Sergio Con sus productos Siempre Siempre dispuesto No teníamos mejor responsable De cervezas que contar Que con Sergio Con su marca de cervezas Artesana Pero una buena cerveza Que podemos disfrutar en León Todos los días Ahora mismo Sí Y bueno y además Ahora invitaros ya también Que tenemos Durante el mes de agosto Muchos eventos A través también del ayuntamiento Tenemos todos los jueves En diferentes plazas de León Un evento Que les va a probar Nuestras cervezas Con productos de León Y a Mayores Un grupo de música de León también Son todos los jueves Del mes de agosto Y luego el 24, 25 y 26 En la plaza San Marcelo También preparamos Ahí una feria de cerveceros Que van a estar 6 cerveceros de León 6 cerveceros de fuera de León Para que la gente pueda comparar A cervezas de aquí Con las cervezas de fuera Que se hacen ya Y luego el día 22 También en carnicerías Vamos a hacer una cosa muy divertida Que es una Primero es un curso De tirador de cerveza Y luego vamos a hacer Una competición de tirador de cerveza Pues de cómo se tira la caña Y muchas actividades Que va a estar muy bien Me he echado una mano También el grupo de Valenzuela Y también me he echado una mano Por otro lado Dani Giganto Para el concurso Tenemos cerveza para disfrutar Mes entero para disfrutar Que venga el tiempo bueno Que nos apetezca Probar tus cervezas ¿Qué cerveza vamos a probar ahora? La Inmaculada Una cerveza rubia suave Que está hecha para todo el mundo Y muy suavita Y muy refrescante Era para estos días Bueno pues que sea enhorabuena Y por todos ustedes Pues estamos subiendo De Santana Estamos ahora mismo En la plaza de las Concepcionistas Llegando al cruce De la calle de la Rúa Que continúa En dirección a San Francisco Y en esta plaza Hace 15 días Estábamos de plena inauguración E inauguración De típicos León Vamos a ver Qué ha pasado En estos 15 días Y cómo empieza El mes de agosto Geli Y su nueva tienda Geli 15 días de actividad Qué bueno Qué bueno Bueno de actividad De actividad cara al público Sí exactamente 15 días emocionantes Fernando Porque bueno El primer día estaba Con bastante cautela Y ahí un poco nerviosina Hasta que entró El primer cliente Después ya Parecía que habíamos conquistado Oye Y has marcado Has guardado Ese primer euro De caja Para tenerlo ahí Para el recuerdo Efectivamente Fue lo primero que hice Más que nada Por eso Por lo que tú dices El primer euro El primer cliente Ticket Ticket Y el euro Es lo que he guardado Oye Pues eso sí que es una buena política Para recordar dentro de unos años La evolución de este establecimiento nuevo Oye Veo que tienes aquí delante Las cervezas de León Las de Sergio Y bueno Y otras claro Lógicamente Pero estamos hablando de él Porque yo creo que es un buen maestro cervecero Estamos en el mes de la cerveza ¿Cómo ves esta evolución de la cerveza de León? Muy bueno Tenemos muchas variedades Entre ellas las de Sergio Que es inevitable Tenerlas Es un muy buen colaborador Y se está esmerando cada día más En tener buen material Buena materia prima Por tanto Buen resultado Luego aparte de él Supongo que trabajas más marcas Todas cervezas artesanas Sí Trabajo Cervezas de León Y artesanas Y ahora tenemos también ecológicas Dentro de la provincia Bueno Aquí estamos teniendo de todo Yo creo que estamos evolucionando positivamente Bueno Estamos aquí delante del expositor Vemos Típicos León que va a tener Productos típicos de León La cecina presidiendo Los quesos El embutido Pero que más cosas hay Porque esto otro que vemos aquí También es de León Lo que vemos aquí Es la facilidad La comodidad Pero No por ello Restando calidad ¿Vale? Tenemos Artesa Selección Con Jorge y Conchi Que nos traen Una amplia gama De precocinados Pero literalmente Es calentar y servir Y está riquísimo Si tú quieres darle Un punto mayor Eso ya Como tú quieras Yo me hice Un rollito De conejo asado Con cebolla caramelizada Al horno Riquísimo Eso para Cuando tienes unos invitados Tenerlo en casa allí preparado Y en un momento dado Pin, pin Y has quedado Vamos Como una señora Muy socorrido Y además después Mira Tenemos unos puerros En escabeche De frambuesa Y en el do Del monte de Tabullo Riquísimos Estamos preparados Para una ensalada Tú sabes que las ensaladas Ahora en verano Priman Es lo más importante Empezamos La segunda fase Del verano Empezamos un agosto Con mucha fuerza Y una ensalada Con esos puerros Tiene que ser Vamos Una pasada Y si no quieres Sopas Sopas Bueno Una variedad Para llegar y calentar Ahora en verano Que todos andamos corriendo Y no queremos pasar horas en la cocina Estupendo Y luego ya veo que los dulces Los dulces No pueden dejar de estar presentes En la cocina Y en el postre De una buena mesa ¿No? Sí Exactamente Del día que abrimos A hoy Ya ves que va ampliando Poquito a poco Tenemos algo muy interesante Para todos los Turistas Peregrinos Son Texas Indicando el camino de Santiago El norte de España Y después Bueno Una selección Un recogido de pastas Pastas de mantequilla Como no Va a estar Tierra de la Reina Los hojaldres De Astorga Imperiales de la Bañeza Yo creo que Estoy seleccionando Estamos seleccionando Ahí Productos muy ricos Tenemos unos test De la tetera azul Importantísimo Con unas Muy Unas presentaciones Muy especiales Y que además El té en verano Con un poquito de hielo Eso es una maravilla ¿No? Riquísimo Riquísimo Yo me los llevo para casa Y los tengo aquí también Un poquito de hielo O aquí en cámara Y excepcional Bueno pues nada Yo creo que Lo mejor que podemos hacer Es venir por aquí Hablar con Geli Ella nos recomienda Nos recomienda Sus regalos Sus detalles Esas cestas Esas cajas De 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 productos Para Para que nos podamos llevar Invitar a la gente Un enorme Sí Exactamente Geli Muchas gracias Y seguimos viniendo a verte Para que nos vayas contando Todas las novedades Hombre Os espero Porque no se para aquí Seguimos incluyendo Productos nuevos cada día Muchas gracias Estamos en la calle Ramón Carnicer Número 5 Número 5 En la calle Ramón Carnicer Número 5 Antes no sabíamos Donde estaba Pero ya sabemos Donde está Porque está Deliciosos Deliciosos está Yendo de León A la Virgen del Camino Antes de subir la cuesta De trabajo A mano derecha Ahí estamos ¿Y qué es lo que vende Deliciosos? Pues Deliciosos nos vende Pollos Pollos asados Codillos Empanadas Paellas Un montón de cosas Dispuestas para degustar aquí O para llevarnos a casa Vamos a hablar con Luis Que él nos va a decir Todo lo que hace Deliciosos Habíamos quedado Que íbamos a venir a ver a Luis A Deliciosos En la zona de trabajo del Camino Y yo creo que no solamente Vamos a venir Si no Que nos vamos a quedar Porque nos has preparado Un poco La degustación De Deliciosos ¿No? Exactamente La degustación de las comidas Esto es un poco La muestra De lo que tú trabajas Todos los días Exactamente Son las raciones Que tenemos todos los días Yo ahora vengo Y a cualquier hora del día Yo creo que a partir De las 11 de la mañana Que podemos tener ya A disposición Tendrías todo Las patatas Es un producto estrella Que tenemos De tapa todos los días Tanto al mediodía Como por la noche Si las tienes Salioli y bravas Encantan a la gente Se venden muchas raciones Tienen un aspecto magnífico Espectaculares Sí, sí Luego tenemos los pimientos Con anchoas Un pimento de fresno Muy bueno Exacto Eso no tiene ya Un problema De categoría Lo típico de la zona nuestra La oreja Y los callos Que no pueden faltar Ni en verano Ni en verano Pueden faltar en la mesa Es que si no Sería ya un delito Tú eres de León No, no, eso está claro La morcilla Que también dice mucho De nuestra tierra La morcilla Que es también Indispensable Ese pulpo Un pequeño calicia Ese pulpo Espectacular gallego Que los españoles Digo y los españoles Los leoneses El pulpo Nos encanta Pues encanta La verdad es que sí Y tenía mucha demanda de ello Y es una cosa Que hemos incorporado nueva En nuestras raciones Que la puedes también pedir A cualquier hora Y a cualquier día Luego siguiendo con raciones Vemos aquí un champiñón Un champiñonín muy rico Que tiene, bueno, pues Un tamaño Un calibre Como se dice Los temeríos Un calibre impresionante Sí, sí Y que tiene que Que también Que está diciendo Comeme Un producto fresco Que viene cada día Y se prepara cada día Y luego Dos especialidades asadas Que tú tienes Todos los días No solamente para Para comer aquí Sino también Para que la gente se lleve Bueno, se puede llevar todo Se puede llevar todo Sí, pero bueno Vuestra especialidad Para ir a casa Y decir O para ir a la piscina Exacto A cualquier sitio Un pollo asado magnífico Sí, un pollo asado Bueno, grande Como lo puedes ver Sí, sí, sí No es el pollo asado típico Que es tan chiquitito Nosotros utilizamos Pollos más grandes Tenemos más tiempo De asado, ¿vale? Pero al final El que lleva un pollo Come un pollo Sí, sí Tiene un resultado espectacular Y luego un codillo Y el codillo es Que eso, bueno Espectacular Que eso es un codillo Que va al horno Va horneado Sí, sí Exactamente Y va preparado ya Para comer Eso Llegar, cortar y comer Y comer Oye Yo ahora Ya que estamos hablando Un poco de exterior Aunque en otro momento Nos tienes que decir Todo lo que podemos llevar Para casa Pero yo si ahora mismo dijera No puedo quedarme a comer Pero me lo voy a llevar ¿Cómo nos preparas el pollo este Para llevarlos para casa? Pues te va en un tupper Especial para el pollo En el cual te entra el pollo Te puede ir entero Troceado Si hay gente que nos lo pide troceado Se lo troceamos Las patatas Y la salsita Yo tengo un mismo tupper En una bolsa de plástico Que te llega a casa En perfecto estado Sí, porque yo te lo digo ahora Digo Oye, pues si has quedado Con la familia Está en la piscina Digo Dame un pollito Cortadito Que yo me lo llevo para allá Y lo sacamos Y lo coloco Exactamente Va perfectamente en ese tupper Además Si por lo que sea Te entretienes Y llegas a casa Y se te ha enfriado En ese mismo tupper Lo puedes calentar en el microondas Ah, o sea que son tupper Son tupper especiales No, no Son tupper especiales Para alimentación ¿De acuerdo? Entonces Oye, yo veo que nos has puesto aquí Dos vinazos No vino Esto es vinazo Esto es lo que normalmente trabajas Trabajas un buen ribera de oro Pero trabajas un vierzo Impresionante Un tilenus El tilenus Muy bueno En las dos variedades Lo tengo en joven Y lo tengo en roble Espectacular La gente le gusta mucho Y lo pide mucho en barra ¿De acuerdo? También lo piden en comedor Pero en barra Lo doy a chateo Mucho Y en el otro Pues más o menos lo mismo El tras las cuestas Es un muy buen vino De ribera el duro Y lo estamos Está gustando Lo está probando La gente Y le está gustando Yo lo conozco La verdad es que merece la pena Probarlo y degustarlo Supongo que luego En el tierra de león El chateo Y para comer también Un buen Un buen rosadito Sí, también tenemos También tenemos Luego el albarín Ese vino blanco Que tanto está ahora Está de moda Sí, señor Está de moda Y se lo merece Estar de moda Está de moda Señores, está de moda También deliciosos Hay que venir A trabajo O antes de llegar a trabajo A mano derecha Antes de subir la cuesta Aquí está Luis Deliciosos Con sus productos Qué bien sabe el vino En estos vasos De bodega regia Todavía, hombre Pues es lo más parecido A los que había antes Pero bueno Que tiene esa sensación De la tradición Del vaso Corto, grueso Aquel vaso De culo gordo Que tenía Bueno, vamos a trabajar Sí, señor Sí, señor Malco al vino Porque hay que reconocer Que también hemos mejorado Mucho con los vinos Los vinos de León En conjunto En toda la provincia de León Y León Se ha evolucionado En los últimos años Adecuadamente Yo creo que Con mucho interés Haciendo las cosas muy bien Y de hecho Yo creo que Los resultados se están viendo Yo creo que Que Ya habíamos estado trabajando Con el vino Con todos los productos De la huerta Con las carnes Sí, sí Lo he ido viendo todo Hemos ido evolucionando Pero y cómo está ayudando También la capitalidad A ese empuje ¿Verdad? Pues yo creo que La capitalidad Yo creo que va a tener Un momento Primero Y va a tener Una continuidad después Yo estoy más convencido Por todas las circunstancias Que han empezado a haber Durante este año Complejas también Difíciles Políticamente Las comuniones La Semana Santa Viene y está todo vendido Hay una serie de cosas Naturales Que no es el que Ha firmado Toda la documentación De arrancar Y no No es eso Todo lleva un tiempo Yo creo que Como hosteleros Y como hombre Los años que llevo Hemos pasado Muchísimas cosas Muchos altos y bajos Pero yo pienso Que esto va a arrancar En septiembre En septiembre Que dice Se han perdido años No, se han perdido meses No se ha perdido ningún mes Porque el eco Que se ha hecho Fuera de la ciudad de León A nivel nacional En muchas provincias En muchas capitales A nivel internacional Y internacional Porque ha habido Reportajes buenísimos En periódicos De primera línea De muchos países Entonces esa repercusión La vamos a tener después Y yo creo que Lo de bajar de Reyes Va a ser ese rescondo Que queda ahí Y va a quedar para después Va a quedar en el recuerdo Yo hombre Creo que Por todos los Trostros que también Los demás hemos tenido Creo que soy de ver La botella siempre Más bien medio llena No podemos decir El día uno empieza esto Y acaba tal No El día uno empezamos A hacer todo el esfuerzo Todo el esfuerzo Y iremos recogiendo Los resultados poco a poco Y yo creo que Que si las cosas También en conjunto Se van estabilizando un poco Dentro de este año Yo creo que El bajar de Reyes Si va a tener Una repercusión Una repercusión Bueno Y la bodega regia 61 años 61 años Este año ya 62 años Funcionando Aguantando Con una Con una generación nueva Ahí Empujando muy fuerte Una cosa Que antes estábamos hablando Con tus hijos Es que la campaña Por llamarlo de alguna forma Si La parte de las comuniones Las bodas De hasta 60 comensales Este año Lo habéis notado Positivamente Si, efectivamente Ha habido Meses El mes de julio Ha sido muy irregular Con el año pasado Fíjate Sin embargo Los meses anteriores Ya de Semana Santa Que bueno Está todo vendido Semana Santa Sabemos que Que bueno Es una Una ola a favor Tremenda Pero a partir de ahí Todo esto Hemos tenido Muchísimas celebraciones Que tal Porque es que también Las celebraciones Procura uno hacerlas En ese número De 50 60 70 Que bueno Capacidad Hasta ahí tenemos Porque Pues porque Si no También Las cosas Ahora se desmadran demasiado Entonces Quieres hacer Una cosa agradable En Limitaciones Que tú tienes Lo que tú quieres Tener de invitados O de gente cercana Y entonces Se sale muy bien Sé que ahora Dentro de Bueno De unos cuantos días Al final de mes Cogéis unos días Para reponer fuerzas Y luego venís A empezar el septiembre fuerte Con esas jornadas De caza y setas Que ya son clásicas Y la otra más Es que bueno Pues ahí veis Las profesionales También de ellos Porque quizás Nosotros Ni tendrías Tendrías Ni tendrías Entre comillas Humor Ni tendrías A lo mejor fuerza Para eso están ellos Y para eso Entre los tres Él marca la posta Porque es su sección Es la cocina Pero está ahí Marcos Gonzala Está María Bueno un poco A lo mejor también estoy yo Que les puedo decir Más o menos Oye pues tener cuidado Con esto Porque esto En aquella época Pasó esto con esto Bueno siempre das Una pincelada De información Pero no cabe duda Que hay que dejar Es a ellos Que son los que realmente Saben Saben lo que quieren hacer Y entonces Simplemente estás un poco De acuerdo O de información Antes he tenido ocasión De estar charlando Un rato Con otro clásico De tu casa Con Albino Y le he dicho Albino Dime Dime Que es lo que no puede faltar Yo cuando vengo Con alguien de fuera Que es lo que no puede Perderse De aquí Lógicamente Siempre lo mencionan Las croquetas Pero aparte De las croquetas Que más mencionarías A ver si coincides Con la opinión Hombre pues ahora mismo En este día Que estamos hoy Yo ahora vine Hablo con otras personas Y encima pues Tengo un asunto Que vengan recomendadas Y si no es igual Porque a mi me gusta Siempre Yo siempre digo Dar la carta Pero al momento De dar la carta A los tres minutos A mi me gusta aparecer Y a veces decir Bueno que tal Van viendo algo Pues es que no sabemos Porque algo queríamos De entradas Y tal Y que nos ofrece Pues bueno Pues yo tomaría ahora mismo A lo mejor Pues una razón Espada de cecina Muy buena Y con una raspina De chorizo en el medio Picantín este de león Para que le dé Una sensación De producto de ahí Entonces pues Ustedes van a tomar Unas croquetas Si o si Eso es un león Y lo bueno Esto es que algunas personas Ay yo croquetas Es que no digo Bueno Usted yo la voy a traer Y usted no se preocupa Y la dejamos Y usted a ver Y después Hombre Ahora se puede poner Un salpicón de trucha Ese salpicón de trucha Eso me lo comentó Importante Que fue el que ganó El pleno también Raúl En su momento Un salpicón de trucha Fresco Salmonada Muy agradable para ahora Y bueno Pues yo después ya Pues darías un pescado En la carne Dices mire Pescados Mira hay frescos Estos y estos Pero dos pescados Muy nuestros Es un congro Al ajuardero Una raja de congro Al ajuardero O un bacalao O a la bodega A la bodega Que como es Y tal Pero mire Es que lleva un huevo escalazado Es un bacalao Que queda muy sabroso Muy suave Porque compagina muy bien El huevo Con el bacalao Y le queda Ah pues yo Entonces si usted me dice Yo voy a probar este Digo Si lo pruebe Y le vuelve a la receta Y se crea así Bueno que sí Que se lo voy a dar Y si vamos a las carnes Que carnes Pues hay dos cosas Que bueno También donde vengan las personas Pero bueno En general Hablamos del hechazo Porque siempre ha sido tradición Nuestra bodega resqueda Que ya teníamos La bodega En los años 60 Siempre hemos trabajado el hechazo Y el morcillo de añojo El morcillo estofado Entonces yo le digo Mire Un imprescindible Hay dos cosas Usted Si quiere un tipo de asado Vamos a tomar el morcillo de añojo Jalatinoso Un morcillo casero Ah pues bien Para probarlo Sí Porque es algo elaborado Entonces Haz un producto elaborado Que está trabajada la salsa Que está trabajado Todo Entonces bueno Son dos Y me ha dicho Hay que vender callos Hay que comer los callos De la bodega regia Tienes que compaginar A veces Si Dices Quiere un poco más En plan informal Pues podemos poner A lo mejor Una calzita de callos O una cocina de picadillo O de morcillo Morcillo también La gente Más que el picadillo Porque Que de ahí A lo mejor Te comes unos huevos fritos Con picadillo Que los tenemos a la carta Sí, sí Porque Tengo huevos fritos Con picadillo Morcillo y patatas fritas O sea Es un plato fantástico Pero en este caso Pues sí Te puedes poner un poquito De carne y morcilla Y después a lo mejor Dices Pues una de este Bacalao Pero para compartir Y después Una ración De morcillo A estofado Pero para compartir O sea Puedes hacerles un poco De largo y estrecho Pero según tú veas El cliente Que directrices tiene O como se deja aconsejar Que vamos Normalmente Las personas fuera Si tú eres un buen profesional Se confían En el consejo Oye Es un placer Estar contigo Nos has puesto La boca preparada Para recibir Desde las croquetas Hasta el morcillo El bacalao Pero yo terminaría Con una tarta de castañas Con chocolate caliente Exacto Una tarta de castaña De albirzo Chocolate de astorga Y bueno Haremos el completo Con un licorín O un guintoni Aunque fuera Para refrescar Como digo yo Para disfrutar Marco Un placer Una vez más Estar contigo Enhorabuena Por el buen hacer Enhorabuena Por tus hijos Pues si Yo creo que es Que es La subsistencia Está ahora Con los cimientos Yo creo que bien Bien ordenados Bien asentados Bien asentados Bueno pues Muchas gracias por todo Por todos nosotros Los audientes Y que tengamos Un feliz verano Y buen otoño Un feliz verano Un feliz verano Un feliz verano Un feliz verano Az mirna Gracias por ver el video.